Hola hola jardineros, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, gracias por ser parte de esta hermosa familia y esta hermosa familia tiene un nombre y ese nombre es Mami Cactus, así que yo les doy la gran bienvenida y muchísimas gracias por cada video que ustedes me le dan mucho amor y hoy quiero invitarlos a que miren este video hasta el final para que miren que bonito arreglo vamos a hacer hoy este arreglo para mi es muy especial porque lo voy a estar regalándolo a una amiga que ella me estaba comentando que le gustan muchísimo las plantas pero yo no le di ningún hijuelo, pero ella no contaba que yo le iba a hacer este arreglo y que se lo pienso regalar así que acompáñame y quédate hasta el final ¡Gracias! 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 Así ha quedado nuestro arreglo, a mi en lo personal me gustó muchísimo también le agregué una pequeña pizarra para escribirle un mensaje a mi amiga ¿A poco no quedó chulo? Bueno jardineros, hemos llegado hasta el final pero no me puedo despedir sin antes recordarle a usted, sí a usted que usted es una joya preciosa para Dios eso siempre téngalo en cuenta así que cuídense mucho y los veo en el próximo video ¡Bye!